seguramente haga un vídeo después para hablar de marc bernal y si me da tiempo me gustaría hacer un vídeo para continuar con lo que he comentado en el vídeo anterior ya no a nivel arbitral sino añadiendo este madridismo sociológico esta vergüenza como está totalmente tapado un atraco absolutamente miserable cuatro penaltis robados una roja que si lo que le han hecho a pedro y no es roja pues entonces no lo es nada me imagino si le hubieran roto la pierna pues bueno tampoco para que es como cross allí no de cross le rompe ahí la pierna a pedri y el tío se pone como loco a gritar aún encima el trampas aprendió mucho ahí en el club de las trampas aprendió mucho a ser un trampas es muy muy amiguito es otro grado seguramente eso lo dejo para o sea seguramente si puedo intentar hacer ese tercer vídeo de cómo robar con bar que se va a ser el tema cómo robar con bar explicando los mecanismos o más bien el mecanismo que les lleva a estos tipos a anular el bar que es lo que han querido hacer desde siempre el bar desde el principio fue un problema para esta gente así que se han inventado conceptos para poder seguir robando con bar bien voy a intentar concentrarme a pesar del asco profundo que me da el todo esto todo esto porque ya te digo que te aleja completamente le quita la gracia totalmente a dios como jugar como un tramposo a cualquier juego al parchís al monopolio a cualquier juego de mesa y ver que te están robando en tu cara y dices para qué sigo yo jugando a esto que cuál es la gracia de este de este juego si estoy jugando con un ladrón pues en fin es lo que hay a los que nos gusta el fútbol y ya no es sólo que nos gusta el fútbol nos gusta el barça mientras tengamos que estar en esta liga con esta gente pues no es lo que hay es lo que hay eso sí que sea lo que hay no significa que vaya a dejar de destacarlo de mencionarlo para que se vea claramente lo que hacen yo al menos de al menos como barcelonista hablo hago lo que debo que es mostrar lo que hacen todo lo que oculta y tapa el panfletito ibérico el marca el as la copa la serie y todos sus amiguitos que pues para algo lo dijo florentino no en aquel audio de controlar la 1 y al marca si ya no tendrán a nadie pues eso cuando tú tienes todo controlado pues es como si no estuviera sucediendo nada ayer ayer no sucedió nada hombre mar bernal dani olmo no sucedió nada te hablan de la jugada y de kundé que si es falta que si no es falta que tal haciéndose los los locos con el penalti a dani olmo con el doble penalti a kundé en la primera parte con la mano del jugador jugando desde el suelo el balón y la roja pedri se lo callan se quedan tan tranquilos y bueno es lo que hay es lo que hay en fin tres minutos rayo vallecano 1 voy voy con el vídeo como si lo hago si acabase de terminar el partido ahora rayo vallecano 1 barça 2 fíjate 9 de 9 el barça gana el partido con gran mérito como con momentos muy buenos con muchas cosas positivas interesantes pero es que ya te digo ya te quitan las ganas de dices a eres que esto trae vallecano 1 barça barça 2 los goles de pedri dani olmo para remontar el gol de una y lópez sobre el minuto 9 de partido en un partido muy similar al de la pasada temporada muy similar que yo creo que debería deberíamos apuntarlo en la libreta de cara a futuros enfrentamientos aquí en vallecas porque no es no son casos más allá del arbitraje evidentemente el rayo vallecano no tiene culpa de esto no se vayan a equivocar al rayo vallecano no le ayudan por ser el rayo vallecano le ayudan al trampas por ser el trampas entonces como al no es que quieran ayudar al rayo vallecano lo que quieren es perjudicar al barça porque es el rival del trampas el principal rival del trampas entonces e independientemente del arbitraje el rayo vallecano ya hemos visto ayer el año pasado y el anterior y el anterior que es un equipo que hace las cosas muy bien muchísimo mérito tiene el trabajo que han hecho pero sobre todo hay un mecanismo muy claro muy 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 claro que al principio pues bueno la primera vez a lo mejor no te queda tan claro la segunda la tercera tal no sé qué pero esta vez yo creo que ya 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 es momento de apuntarlo y decir a ver la próxima vez que vayamos a vallecas los primeros minutos los primeros minutos los primeros 20 30 minutos hay que entender que ellos van a dar el 110 por cien de lo que tiene que es la consigna es la consigna yo comentaba ayer en twitter al descanso que en el primer tramo no pudimos y claro el problema de escribir es que sé que me estáis pidiendo que verifique ahí el twitter y tal y cual y no sé qué bueno no sé de momento aún no aún no lo sé y tal y pero a lo mejor en el futuro lo hago no sé hay una parte de mí que no quiere hacerlo lo digo por el tema de que si pudiera escribir algo más extenso podría explicarme mejor pero en un tuit de cuatro líneas pues entiendo la confusión de que pareciera que yo estaba criticando al barça o algo así para nada criticando el arranque me refiero del barça lo que sí dije es que no fuimos capaces de igualar la intensidad que no seamos capaces de igualar la intensidad del rayo no significa que nos la estemos rascando significa que el rival ha salido con un nivel de intensidad que parecía que se estaba jugando el mundial la champions la liga la copa y todas las competiciones juntas el rayo vallecano salió con un nivel de intensidad para mí el barça salió con un buen nivel de intensidad concentrado apretando tratando de apretar salimos con un nivel de actitud de 9 el problema es que el rayo vallecano salió con un 11 sobre 10 y nos ganó nos ganó en esos 10 primeros minutos nos consiguió meter más en nuestra mitad de campo que nosotros en la de ellos que es lo que queremos y evidentemente esa mayor fuerza que emplearon esa mayor energía les llevó a complicarnos mucho las cosas en esos primeros minutos a la hora de salir jugando desde atrás nos costaba encontrar soluciones nos costaba por tanto si no salgo bien desde atrás me cuesta controlar el partido a través del balón porque además no sólo contra el partido a través del balón si no salgo bien desde atrás va a significar que luego cuando la pierda estoy mal colocado al estar mal colocado mi presión ya no es tan efectiva al no ser tan efectiva mi presión el rival consigue salir mejor y jugar mejor y meterme ya digo meterme ellos juegan fácil en el momento que recuperan tienen las cosas muy claras fueron a la banda de gerard martín que jugó por balde en el lateral zurdo e hicieron bastante daño por esa zona no porque gerard martín estuviera mal yo creo que estuvo correcto estuvo bien posicionado pero con el jugador de frutos sino si no me equivoco hicieron desdoblamientos por banda ferrán también intentó ayudar lo que pudo pero ellos estuvieron más rápidos estuvieron muy inteligentes tenía muy bien preparado el partido el entrenador íñigo del radio vallecano y la mezcla del buen planteamiento de atacar nuestros puntos de tratar de atacar nuestros puntos débiles tras pérdida y al mismo tiempo esa intensidad y velocidad que mostraron en los primeros 10 minutos pues nos pasaron por encima no es correcto nos pasaron por encima o si es que nos pasaron por encima suena como muy si nos pasaron nos pasaron por encima porque fueron mejores en esos 10 primeros minutos ahora ahí en esos 10 primeros minutos para mí se explica todo el partido por eso digo que hay que apuntarlo en la libreta porque de cara a próximas ocasiones que juguemos contra este equipo hay que tener claro que el partido dura 90 minutos y lo que hay que conseguir es no ir a remolque no irá remolque para mí si hubiéramos estado un poco más cautos un poco más cautos hubiéramos escondido un poco mejor el balón y tuviéramos la conciencia de oye esta gente va a venir como locos los primeros 10 15 20 minutos trata de minimizar errores es decir juega un poco más en horizontal si hace falta hace una posición un poco más de seguridad si hace falta y luego ya progresivamente irás de menos a más llevándoles hacia atrás hacia atrás hacia atrás e imponiéndote cuando su energía vaya te vaya apagándose y esta es la clave la energía por eso lo comenté en twitter que mi esperanza estaba en eso en la energía es que en la segunda parte volviéramos a ser mejores y que con la entrada de dani olmo de fermini de balde con esa energía con esas características verticales que tienen el golpeo y y llegada desde atrás pudiéramos hacerles daño finalmente por suerte y para nosotros así fue e al final esto es como si tienes un coche que tiene gasolina para 500 kilómetros siempre y cuando tú hagas todo el recorrido a 70 kilómetros por hora si en vez de hacer todo el recorrido a 70 kilómetros por hora hay muchos tramos que vas a 120 en vez de a 70 pues no vas a llegar a 500 kilómetros te quedarás en 450 en 400 kilómetros etcétera este para mí es la metáfora del partido es decir el rayo vallecano aplicó un nivel de energía un nivel de gasolina en los primeros minutos 10 minutos 10-15 minutos que es del cien los respetos que le vacío mucho el tanque y nico el entrenador del rayo vallecano dijo que sin muchos partidos que salga por favor con todos los respetos pero te llevas tres partidos pero te llevas tres partidos por favor por favor no molestar ya con esto de verdad y entiendo que el rayo vallecano pues que tiene una plantilla no tan larga y todo esto pero que llevas tres partidos yo que no cuentes historias que no es una cuestión de que hayas jugado muchos partidos que es una cuestión de que aplicaste un nivel de gasolina en los primeros 10 minutos 10-15 minutos que es del 100 110 por ciento que es el equivalente a ir apretando apretando el bueno como ir como un loco con el coche y lo dices y como no me ha llegado la gasolina claro es que hay hay demasiados 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 viajes demasiado viajes no demasiado el viaje no tú tienes una gasolina y tienes que saber dosificarla y evidentemente no te llegó no te llegó porque el barça y este es uno de los puntos a destacar está mostrando por ahora por ahora tampoco me quiero emocionar demasiado porque recordemos que por ejemplo con koeman en la temporada 20-21 habíamos empezado muy bien muy bien en el partido aquel contra el celta de vigo que mostramos un tono físico excelente que aguantamos con 10 y ganamos 03 la vergüenza aquella de la expulsión del englet con el cerro grande vaya 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 personajes es que vaya personajes solo pensarlo ya te sientes asco de pero bueno y habíamos ganado también aquí en aquí en la habíamos ganado mal celta y habíamos ganado como dos o tres partidos al inicio hasta que empatamos con el sevilla no ahí habíamos creo que le habíamos ganado villarreal también 4-0 el primer partido al villarreal 4-0 y el celta 0-3 entonces ya se empezó con boa tal el barça de koeman ilusiona tal bueno hay que esperar hay que esperar no solo son tres partidos hemos ganado los 3 2-1 con merecimiento los tres para mí merecemos ganar los tres claramente de hecho tanto ayer como contra el valencia sobre todo contra valencia y ayer para mí merecimos ganar más de 1-2 contra el atletic el 2-1 yo creo que es justo aunque también podríamos ser ganado pues podemos ser ganado 3-1 perfectamente solo lewandowski generó cuatro ocasiones tuvo cuatro ocasiones contra atletic pero bueno ese es el primer punto que quiero destacar el buen tono físico mental del equipo en estos primeros compases en estas primeras jornadas porque ha sido clave para poder ganar los tres partidos en general y el partido de ayer en particular la clave del partido de ayer está sobre todo en salir fuertes salir a un nivel 9 porque el rayo salió un 11 ellos gastaron mucha más energía en ese primer tramo y luego la energía que tenían era una energía para resistir para tratar de resistir es decir yo marco mi primer gol y a partir de aquí gestiono la ventaja y a ver si pillo algún error si pillo algún error 2-0 y ya el rival pues le va a costar le va a costar un mundo hay que partir también de la base de que vallecas y hay que esto hay que tenerlo claro para futuras ocasiones porque luego claro el año pasado empatamos 1-1 con xavi oh qué vergüenza empatando en vallecas mira cuando es una vez bueno pero cuando son 3 de 3 que perdiste con kuman que perdiste el primer año con xavi y el segundo y al tercer año empataste y que el madrid ahí también ha empatado creo que el año pasado empató y hace dos o tres años perdió pues hombre no es una casualidad que jugar en vallecas pues es un tiene es una experiencia con es una experiencia diferente diferente tiene unas dimensiones reducidas aprieta mucho es un equipo que aprieta mucho muy físico muy intenso con ciertos tintes que no me gustan nada de bordalás de tardar media hora en los saques de banda en los corners y y hacer un teatrito bastante que empaña el gran trabajo del rayo vallecano porque desde luego la intensidad que muestran es espectacular pero claro esa intensidad espectacular cuando tú eres capaz de aplicar la misma intensidad se impone la calidad y el barça en el tramo inicial pues fue un 9 y el rayo un 11 por eso solo nos metieron uno si hubiera sido un 7 nos hubieran metido dos o tres pero fue un 9 por eso no quiero criticar la actitud del equipo en ningún momento ya que creo que salimos bien de actitud solo que el rayo salió increíble increíble ahora lo que cuenta no es ganar 10 minutos lo que cuenta es ganar 90 minutos quien tuvo más energía mejor energía y y más intensidad a lo largo de todo el partido el barça porque porque gestionó mejor el coche el coche tenía para 500 kilómetros la gasolina te da para 500 kilómetros tienes que ir a 70 por hora el rayo fue a 140 a 160 o a 200 kilómetros los primeros 10 minutos y luego ya no pudo ir más que a 50 45 y el barça iba a 70 entonces progresivamente progresivamente les fuimos pasando por encima los fuimos metiendo en su mitad de campo y cuando digo progresivamente me refiero a partir del minuto 10 a partir del minuto 10 15 ya los metimos atrás ya empezamos a jugar dominar el balón sin generar muchas ocasiones claras sin crear muchas situaciones porque además defienden muy bien en todas las partes del campo en la presión alta en zona intermedia y en bloque bajo defiende muy bien el rayo vallecano pero progresivamente pues fuimos empezando a dominar y a dominar y y ya luego en la segunda parte se notó muchísimo se notó muchísimo la caída el cansancio del rayo vallecano empezó bueno o sea si la primera parte tuvieron un nivel de energía del 8 del 9 la segunda parte ya yo creo que ya las piernas le empezaron a faltar muchísimo pero desde el primer momento ahí esto que comento se mezcla con otro factor importantísimo que es la entrada de dani olmo la entrada de dani olmo es espectacular diría que es un escándalo en los minutos que ha hecho este tío son bueno yo no me quiero ilusionar yo no me quiero ilusionar demasiado ahora ni vender humo no teniendo en cuenta que he hecho muchos vídeos y muchos contenidos pues dejando claro que insisto gran jugador tal pues creo que lo ha dejado claro lo que lo ha demostrado pero que no tenía que no es un fichaje que yo hubiera hecho porque consideraba que el equipo tiene otras necesidades y que está fermín que está pedri que estaba gundogan todo esto no que está guille fernández bla 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 pero debo debo decir que en 45 minutos me he sentido por momentos diciendo hostia ahora mi miedo especialmente con dani olmo ya lo comenté también otras veces es el tema físico ojalá aquí en el barça consiga el pedri bueno el pedri y todos evidentemente porque estamos creo que está quedando demostrado lo importante que es el tema físico y la suerte la suerte ya hablaré ya digo del tema marc bernal vaya vaya desgracia macho qué asco es que no a saber si no tendrán también activado y algún dispositivo de brujería o alguna movida rara voy a esto ya ya es el colmo macho ya es el colmo pero bueno son cosas del fútbol y es lo que hay ya lo comentaremos más en profundidad por si no me desvío mucho y veo que ya llevo 17 casi 18 minutos los minutos de dani olmo son sensacionales más allá del gran gol más allá del fantástico remate mira que me sea mira que lo estaba pidiendo y deseando no de pega que alguien la pegue hostia como el otro día contra atlético cojan desde 20 25 metros en cuanto tengan opción pum y así como la pilló dani olmo desde su casa es de 30 metros que metió una opción que no fue de fuego no fue gol de milagro o sea se estrelló contra el larguero si iba un poquito más baja se lo hubiera tragado a pesar de que iba muy centrada se lo hubiera tragado porque cogió mucha potencia ese balón y una y un arco bastante bastante importante no una parábola subió el balón y cayó fue casi una folla seca podríamos decir y yo creo que sorprendió un poco al portero porque el portero creo que se confió si hubiera bajado un poco más el balón tremendo golazo bueno golazo a mitad no hay veces que yo creo que es así a veces mitad golazo y mitad cantada pero es que precisamente pruébalo lo que decía el otro día con álex padilla no si ves el gol de la min es que el portero está mal colocado y es un portero con pues que no está habituado a ser titular hombre pruébalo rematar más siempre que tengas opción de media distancia si no es si aparte estás teniendo dominio pero no estás concretando pues prueba desde media distancia que muchas veces puede rebotar en un jugador como precisamente el gol de la mil intentando despejar la acabó ayudándonos a marcar pero bueno la entrada ni olmo no es sólo el remate no sólo la llegada no sólo el gol entrada ni olmo es que varias jugadas de uno contra uno con desborde con ruptura por zona por zona media por zona central o una pasada una pasada una sensación espectacular impresionante los minutos yo ya digo no quiero aquí vender humo ni 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 nada pero es que es la verdad es decir este tío entrado en el campo como si llevara 40 años jugando en el barça bueno 40 años no puede ser que no tiene no tiene tantos no pero como llevara como si llevara toda su vida jugando en el barça macho impresionante está claro que jugó en la masía y tal pero entró con una química espectacular con pedri con la min una maravilla una maravilla qué maravilla de minutos que se ha hecho dani olmo tremendo tremendo dani olmo fue junto para mí ya digo el escenario clave las claves son la el derroche de energía del rayo vallecano en la primera parte que con la buena actitud del barça el año pasado ya digo que nos pasó algo similar por eso me indignó que mucha gente decía no poniendo excusas con el peralte de rafiña pero si es mentira año pasado fue lo mismo lo mismo con la diferencia que el año pasado sí que estuvimos más conservadores para tratar de minimizar esos errores e ir de menos a más y en la segunda parte fuimos claramente a más los últimos 20 minutos el rayo ya no podía con las piernas no podía y claramente les marcamos el 1-1 y tuvimos la de rafiña y tuvimos alguna más merecíamos ganar el partido en ese tramo final ayer fue todavía más claro porque el rayo vallecano para mí se le fue un poco de las manos la intensidad que metió en en el primer tramo es exagerada yo hacía mucho tiempo que no había un equipo presionar de esa manera de decir no hay macho ostia de dejarnos en paz que que pasa que yo os hemos hecho para 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 que nos nos metan esta intensidad pero bueno yo creo que ya digo al final fue un arma de doble filo y les jugó en contra gracias a que el barça evidentemente tuvo la actitud que tenía que tener si no hubiéramos tenido la actitud que deberíamos tener nos hubieran ganado 2-0 o 3-0 el partido o sea porque porque con una actitud floja el rayo con 1-0 que te da confianza te hubiera pillado en alguna contra te mete el 2-0 y a vivir y ya no le levantas el partido en la vida con lo bien que defienden en todas las zonas del campo al menos para mí tal como yo lo veo esa fue una de las claves la entrada de Dani Olmo otra también creo que Fermín entró muy bien la entrada de Valde también es positiva tampoco es que hiciera o tuviera oportunidad de mucha cosa los minutos que jugó Valde creo que Gerard Martín estuvo muy bien a nivel individual de nuevo creo que todos los jugadores estuvieron a un muy buen nivel esta vez eso sí con excepción de Lewandowski que es un poquito más flojo de lo habitual de esto que esto en estos primeros partidos creo que necesitamos un poco más su aparición en determinados momentos de un poquito más de movilidad para mí para mí aún así a punto estuvo de marcar qué mala suerte está teniendo macho la que no mete esta del centro de Rafinha que yo creo que le despistó el portero no debió pensar no debió medir bien y le pasó la bola por debajo que también vaya mala suerte macho porque mira que está teniendo ocasiones en este tramo en este tramo inicial de liga podría llevar varios más de los tres goles que ya que ya lleva no pero bueno que no es una crítica ya digo es sólo intentando hablar de rendimientos individuales y Koundé es el otro jugador que estuvo más flojo de lo habitual hizo cosas muy raras muy raras sobre todo con balón decisiones muy extrañas con balón pérdidas peligrosas haciendo cosas que pues bueno hay que entender que en este tipo de partidos en este tipo de escenarios con el rival con tanta intensidad con las dimensiones tan reducidas que te hacen un robo salida en un plis plas me recordó este rayo Vallecano al Chelsea de Mourinho de la temporada 2004-2005 en el partido que perdemos 4-2 bueno otro atraco de colina el la falta aquella de Carvallo sobre sobre Víctor Valdés esto es atraco tiras de memoria y no hay partido donde no te hayan robado macho parece a veces es la sensación que te queda pero bueno como la prensa no habló de ello pues no existe no es como ayer que no exista que madridismo sociológico control total de los medios y tal bueno en aquel partido el Chelsea salió y en 30 minutos nos había metido 3 todo a base de esperar nuestros errores en la salida del juego de estar con alta intensidad presionando en zonas concretas y salir y el rayo Vallecano pues muy en esa línea unas dimensiones del terreno de juego reducidas también un estado del terreno de juego no sé si parecía algo encharcado en algunas zonas al menos al principio del partido daba la sensación yo no sé si lo regaron de más o llovió o qué pasó pero me da la sensación de que había algunas zonas donde la pelota no circulaba de tal pero bueno cuando es este tipo de escenarios evidentemente no podemos permitir determinados errores no nos podemos permitir determinados errores a la hora de salir por la banda arriesgando de manera bastante innecesaria yo entiendo que en ese sector con el pacha espino y tal también pues quizás la min en algún que otro momento tampoco cerró o ayudó todo lo que debería cunde pero hoy fue el primer partido en bastante tiempo que le vi algo algo flojillo luego con aciertos luego con aciertos porque acompañó muy bien en muchas en muchas ocasiones acompañó muy bien cunde y dio ventajas cuatro o cinco o seis veces en la zona en el sector de la min llegando él en profundidad y eso siempre permite no sólo que tú tengas la opción de que cunde levante la cabeza mire centre y te dé una asistencia sino sobre todo que genera un peligro una alerta de una defensa del rayo vallecano que ya no va a poder estar tan encima de la min de pedri de dani olmo va a aparecer el libre y te va a generar un peligro entonces esas irrupciones de cunde son muy importantes muy valiosas para el equipo en líneas generales y lo hizo muy bien pues no quiero decir que haya estado mal pero sí que estuvo más flojo de lo habitual tanto él como lewandowski desgraciadamente ferrán sigue en una línea también muy floja muy floja muy poca participación de nuevo en la primera parte esta vez ya fue al banquillo directamente en la segunda parte y me parece bien que este chaval tiene ya digo que espabile o si no no va a jugar insisto es que no hasta que no entienda que tiene que dar muchísimo más muchísimo más sin balón ofrecerse muchísimo más aparecer mucho más participar mucho más participar mucho más y pelear mucho más pues si pelea tampoco como pelea pues su destino será ir al banquillo porque evidentemente rafiña pelea 10.000 veces más que él dani olmo también tuvo mucha más presencia más que él fermín present más presencia que él etcétera etcétera y a ver cuando vuelva ansu también a ver si se puede volver pronto y podemos tener ahí opciones y pedri partido otra vez majestuoso majestuoso jugando en el bueno el barça por cierto para quien no haya visto el partido y nos esté aquí a lo mejor no haya visto nada al respecto jugamos con ter estén en portería con de cubarsín y martínez y gerard martín en el lateral zurdo doble pivote para pedri y marc bernal por delante rafiña detrás de lewandowski y a la derecha la min y a la izquierda a ferrán en la segunda parte rafiña pasó para el costado zurdo y dejó su posición a dani olmo manteniéndose la min en el costado diestro luego también entró balde por gerard martín y entró fermín por por quién entró fermín que no me acuerdo ahora mismo por pedri sí creo que por pedri no puede ser no estoy seguro ahora mismo la verdad tengo tengo dudas o por la min por la min puede ser bueno no estoy seguro ya digo que los pocos minutos que pudo jugar fermín también se le vio muy bien muy activo con mucha energía hubo una conducción ahí una acción donde arriesgó demasiado no en el centro del campo y tal en un momento que llegamos ganando que al final le salió bien y demostró su calidad su buen tono físico y tal y cual pero bueno quiso asumir responsabilidad con balón decir yo la voy a tener y yo la escondo y tratada y le salió bien pero debo decir que estaba aquí yo bastante bastante nervioso todos a nivel individual yo creo que estuvieron a muy buen nivel quiero destacar hoy también a íñigo martínez creo y cubar sí también estuvieron a un muy 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 buen nivel sin olvidarme de mar bernal que comentaba al principio no en pretemporada que al chaval se le veía bien pero con lo que yo había visto por lo que yo había visto del chaval creo que tenía potencial para para más y desde entonces ha ido permanentemente de menos a más de menos a más contra el valencia jugó bien con contra el atletic jugó todavía mejor y ayer jugó todavía mejor al punto de que ayer yo ya me estaba pues como con danielmo emocionando no de decir bueno 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 pues el chaval aparte ya con 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 una cobertura defensiva de 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 grandísimo nivel le sacaron una amarilla que es una amarilla que tuvo que forzar él no no de manera muy acertada una falta táctica sobre easy palazón cuando llevamos uno dos y estamos llegando a los compases finales poco antes precisamente de lesionarse en otro duelo con easy palazón que fíjate no no parecía para tanto no parecía para tanto y luego sin embargo pues fíjate fíjate lo que lo que le pasó el partido de marc bernal con balón y sin balón espectacular espectacular bien colocado permitiendo recuperar muchos balones gracias a esa buena colocación alto nivel de concentración jugando fácil con el balón pero al mismo tiempo asumiendo responsabilidades en situaciones difíciles haciendo fintas de cuerpo recordando ahí a busquecha iniesta xavi amagando por un lado y saliendo por el otro y con con mucho nivel en momentos difíciles en momentos difíciles la actuación del chaval estuvo espectacular espectacular ya digo mar bernal íñigo estuvieron a un nivel muy muy alto más que contra el atletico y contra el valencia incluso que ya habían estado bien repito lo mismo de cubar sí sin embargo pues para mí pedri la min dani olmo pues fueron los mejores de del partido no la min una vez más al final mira ya esta esta temporada parece que está cogiendo carrería con con las estadísticas son dos asistencias y un gol lo que lleva por ahora en cada partido está aportando siempre algo por supuesto para mí debe mantenerse en esa línea no a ver tampoco quiero ser aquí el el ultra exigente y tal y cual pero es que es un jugador para perfectamente ser capaz de hacer 15 goles 15 asistencias 10 goles 20 asistencias o cosas por el estilo no es más para mí en estos tres partidos que llevamos debería llevar algún gol más ayer de nuevo tuvo varias opciones para rematar para rematar bien hay que hay que mejorar esa capacidad de remate esa capacidad de finalización porque evidentemente si consigue mejorar eso pues estaremos hablando de un futbolista pues para ser ya no hablo del top 5 mundial sino para ser el mejor jugador del mundo pero a día de hoy falta desde luego demostrar más pegada demostrar más capacidad de gol ahí va a estar ahí va a estar el nivel de la min estará en eso en esa capacidad de rompo hacia adentro tengo opción de remate y mi remate pasa a ser un recurso potentísimo o pasa a ser un recurso flojillo de momento la pasada temporada fue entre comillas flojillo poco a poco fue a más no el golazo que le marca en mallorca que es un golazo tremendo el golazo que le marca a francia evidentemente y esta temporada pues ya lleva uno así contra atlético no tan no tan ortodoxo digamos no pero o sea técnicamente no tan bonito porque lo tocó el jugador del atletic con la cabeza y tal y cual y el remate iba algo más centrado de la cuenta pero eso es pues ya digo precisamente lo que tiene que mejorar si mejora su capacidad de finalización su remate evidentemente estamos hablando de un futbolista para ser el número uno del mundo pues con el regate que tiene la interpretación de juego que tiene 6 las dos cosas no volvemos un poco bueno no quiero ya digo no quiero mencionarlo la gente se enfadará y te intentarán decir que lo estás comparando con messi tal y no 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 si ya digo que no se puede comparar a nadie con messi porque es imposible pero en cuanto a perfil de jugador y características de juego pues tiene desborde tiene un gran desborde y luego tiene una gran inteligencia en su manera de jugar que son las dos cosas que que hacían es tremendamente especial a messi no entonces bueno que messi aún no se retiró pero me refiero en el barça no o sea la min tiene ese desborde no el de messi no estoy diciendo que tenga ya digo el desborde que tenía messi yo no se lo vi a nadie evidentemente pero tiene desborde tiene una interpretación del juego pues ya digo espectacular para frenar el juego para para construir para liderar para asistir para pues bueno la asistencia que le da dani olmo es casi como si tuviera él el movimiento en mente de alguien tiene que llegar aquí a esta zona y lo voy a esperar voy a apurar voy a llevar el balón hasta aquí y además como a dani olmo pues se ve que lo conoce muy bien y conoce muy bien sus movimientos lo hizo y salió perfecto salió perfecto entonces para mí si consigue progresivamente año tras año ir mejorando sus rendimientos de goles y asistencias pues ahí es donde estará el peldaño en el que él va a estar en el número 1 en el 2 en el 5 en el 10 luego la regularidad claro no basta con hacer solo un buen año o dos buenos años messi hizo 15 messi hizo 15 cristiano hizo también otros 15 suárez y otros 15 es así no es así por eso cuando se habla de neymar por ejemplo si neymar tenía mucho talento pero para mí ni era un jugador tan efectivo como messi ni mucho menos hizo un rendimiento tan regular como los jugadores que acabo de mencionar tuvo sus temporadas y por supuesto es uno de los mejores jugadores que hemos visto en los últimos tiempos pero ahí ya sería otro tema no sería pues tema para hablar de la min en otro en otro momento en fin creo que el rendimiento individual ha estado muy bien de nuevo todos los jugadores el rendimiento colectivo muy bueno también las sensaciones físicas que transmite el tono físico que transmite el equipo el tono mental porque al final es eso el tono mental el tono de alerta de estar despiertos de estar vivos en el campo muy bueno muy bueno me ha gustado mucho en los tres partidos y ahora no queda otra que demostrar que esto no es un espejismo de tres días sino que hay que seguir yo hubiera hecho este vídeo y lo hubiera dicho igual que dar a 1 2 1 1 perdiéramos 1 0 porque el barça mereció ganar mereció ganar y si no ganaba era pues pues ya digo por el robo de este de este individuo de este personaje y por falta de acierto falta de suerte de cara a portería lo que fuera pero como digo los tres partidos creo que más allá del marcador el equipo mereció ganar ha mostrado un tono físico un tono de activación mental muy muy serio muy bueno si lo voy a decir superior al de la temporada pasada similar al de la temporada anterior al de la temporada 22 23 y por tanto de momento las sensaciones de momento de momento pues ya digo es como lo que acabo de comentar de la min esto no es ganar tres días esto es ganar todo el año y cuando acabe todo el año te vas a dar de vacaciones y cuando vuelvas de las vacaciones a ganar todo el año y cuando vayas de vacaciones pues te vuelves a ir de vacaciones y cuando vuelvas de nuevo hay que ganar todo el año y todo el año y todo el año y todo el año y no se no se puede bajar el pie del acelerador no se puede bajar lo que vemos de rafinha el cómo está apretando lo que vemos de pedri el cómo está apretando lo que vemos de todos los jugadores es una maravilla pero es una maravilla que tiene que ser sostenida en el tiempo tenemos que ser capaces de sostenerlo en el tiempo precisamente ahí es donde viene la nota negativa las lesiones la configuración de plantilla tebas y todo este madridismo sociológico todo este fútbol repugnante en el que estamos que eso ya lo comentaré en el siguiente vídeo para hablar de marc bernal y el tema de la plantilla en fin excelente el trabajo de los jugadores excelente hasta ahora y cuidado porque ahora viene el valladolid que estuvo muy serio el otro día contra contra el madrid muy serio defensivamente el valladolid de pezzolano y es cuidado cuidado evidentemente para ganar todos los partidos tienes que estar activo y con actitud máxima y con humildad máxima todos los partidos el siguiente como digo valladolid muy importante porque aparte es antes del parón a ver si somos capaces de hacer el 4 de 4 y así poder llegar al parón y entre unas cosas y otras pues a ver si tenemos suerte y puede volver de jon joder lo antes posible de jon que se vaya acercando la el regreso de gaby y tal no a ver a ver si podemos ir recuperando jugadores en fin lo dejo aquí os animo a que la caja comentario sobre ofrecer vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos un saludo 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 Chau.